Para Nicolás, Victoria y Jané, que Dios me lo cuide Yo me voy pa' hacer este, a buscar un cariñito Yo me voy pa' hacer este, a buscar un cariñito Y hace poco que se fue, y me ha dejado solito Y hace poco que se fue, y me ha dejado solito Dicen que las ereteñas yacen en su bries con ganas Dicen que las ereteñas yacen en su bries con ganas Si tú no me quieres a mí, tú eres quien te crees tú echar Si tú no me quieres a mí, tú eres quien te crees tú echar ¡Vamos! ¡Grabajo! ¡Grabajo Martínez! ¡De Carito Mesa! ¡Vamos, roja de Rene! 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 Gracias por ver el video.